Ezequiel 35. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro así a la montaña de Seir, y profetiza contra ella. Le dirás, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Voy a extender mi mano contra ti, te convertiré en soledad desolada, y dejaré en ruinas tus ciudades. Serás una desolación, y sabrás que yo soy Yahvé, por haber alimentado un odio eterno y haber entregado la espada a los hijos de Israel el día de su desastre, el día de su última culpa, por eso, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo te dejaré en sangre y la sangre te perseguirá. Sí, eres rea de sangre, y la sangre te perseguirá. Haré de la montaña de Seir una soledad desolada, y extirparé de allí al que vaya al que viene. Llenaré de víctimas sus montes. En tus colinas, en tus valles y en todos tus barrancos, caerán las víctimas de la espada. Te convertiré en soledades eternas, tus ciudades no volverán a ser habitadas, y sabréis que yo soy Yahvé, por haber dicho tú. Las dos naciones, los dos países son míos, vamos a tomarlos en posesión, siendo así que Yahvé estaba allí, por eso, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que procederé con la misma cólera y los mismos celos con que tú has procedido en tu odio contra ellos, y me daré a conocer, por ellos, cuando te castigue. Sabrás que yo, Yahvé, he oído todos los insultos que lanzabas contra los montes de Israel diciendo, están devastados, nos han sido entregados como pasto. Me habéis desafiado con vuestra boca, habéis multiplicado contra mí vuestras palabras, lo he oído todo. Así dice el Señor Yahvé. Para alegría de toda esta tierra yo haré de ti una desolación. Como tú te alegraste cuando la heredad de la casa de Israel era una desolación, yo te trataré a ti de la misma manera. Serás una desolación, montaña de Seir, así como Edom entero, y se sabrá que yo soy Yahvé.